Hoy vas a aprender a hacer una flecha en AutoCAD. Soy Martín Cipoleta y te voy a enseñar cómo hacer una flecha de tres formas diferentes en AutoCAD para que elijas la que mejor te convenga en cada momento. Las dos primeras son muy sencillas y la última que te voy a enseñar es para hacer la flecha que tú quieras, tu flecha preferida. No vamos a dar más vueltas y vamos... al lío. La primera forma para hacer una flecha súper rápido es con el comando directriz múltiple, que no es para hacer una flecha en sí, sino para insertar una flecha. Y vamos a ver cómo se hace. Para que lo tengas vigilado te vas a venir aquí al apartado de anotación de la pestaña de inicio y le vas a dar donde pone directriz. Simplemente haces clic aquí y lo pones. O más fácil vas a escribir DM de directriz múltiple o OMLD si lo tienes en inglés. Vas a aceptar y simplemente con las opciones que ya te vienen por defecto vas a hacer un clic y vas a estirar hasta que te salga la flecha. Puedes quitar el modo ortogonal y poner la flecha hacia donde tú quieras. Vuelves a hacer un clic para situar el final de la flecha. Y aquí te permite escribir, porque la directriz múltiple, como hemos visto, está en el apartado de anotación. Por lo tanto, es para anotar y lo podemos utilizar, por ejemplo, en detalles. Simplemente, si no queremos escribir nada y solo queremos poner una flecha, volvemos a hacer clic fuera y ya está. Automáticamente se nos queda la flecha sin el texto. Aquí podemos editarlo dándole desde esta flechita y estirando hacia allí. Podemos cambiar este punto, bajándolo más o menos, e incluso también podemos cambiar desde aquí hacia donde está la flecha. Si quisiéramos que sea una flecha recta, simplemente utilizas el modo ortogonal y ya no tendría este codo. Si lo seleccionas y abres las propiedades con control 1, aquí podrás ver que puedes cambiar bastantes cosas donde pone directrices. Pero una de ellas interesantes es el tipo de directriz que puedes cambiarlo por spline para que no sea todo recto y que haga una pequeña curva. También podríamos editar el tamaño de esta flecha, pero es algo que vamos a ver en el vídeo de cómo editar directrices múltiples y cómo ponerlas, cómo utilizarlas y demás. Y ese vídeo lo tendrás por aquí arriba cuando esté hecho. Por ahora me interesa que sepas cómo poner una flecha súper rápido con una directriz múltiple. Y este tipo de flechas de directrices múltiples, si las descomponemos con DP o con X si lo tienes en inglés, vamos a ver lo que encontramos. Le voy a dar a control 1 para abrir las propiedades. Esto es una línea, lo podemos ver aquí arriba. Esta parte de aquí es una polilínea, pero esta parte de aquí es un sólido. Y aquí va a estar la principal diferencia de las flechas que vamos a hacer al final. Y vamos con el segundo método de cómo hacer una flecha en AutoCAD súper rápido. En este caso lo que vamos a utilizar es el comando polilínea. Así que vamos a escribir pol o pl si lo tienes en inglés y vas a aceptar. Una vez que hacemos esto, vamos a hacer clic en el primer punto. Es decir, ¿dónde va a iniciar nuestra flecha? Ahora, por ejemplo, en este caso voy a ponerlo con el modo ortogonal para que sea recta. Y voy a venirme hasta donde quiero que empiece la punta de la flecha. Por ejemplo, aquí. Ahora, una vez tengo esto, lo que necesito es hacer la punta de la flecha. Y no voy a dibujarla con la polilínea para después moverla. Sino que lo que voy a hacer es venir aquí abajo a la barra de comandos. Y donde pone grosor podemos hacer clic. O si no, lo que podemos hacer es escribir la G, que es la letra que está en mayúscula, y aceptamos. Si lo tienes en inglés, es la W. Una vez lo hagas, te va a pedir el grosor inicial. Es decir, ¿qué grosor va a tener la punta de la flecha cuando empieza? Podemos bien hacer clic con el mouse y determinar el grosor así. Por ejemplo, si quiero que la flecha venga hasta aquí. O si no, puedo teclearlo numéricamente. En este caso estoy haciendo una flecha fuera de dimensiones. Pero si lo estás haciendo, por ejemplo, para un camino de escalera, sabrás más o menos qué tamaño tendrá que tener. Tienes que tener en cuenta que el grosor va a ponerse hacia los dos lados. Es decir, si yo pongo el cursor aquí, esta medida se va a dividir por dos y se va a quedar a cada lado. Por lo tanto, si yo quiero que sea, por ejemplo, 2.75, que es lo que pone aquí, escribo 2.75, acepto. Y ahora lo que me pide es el grosor final, la punta de la punta de la flecha. En este caso voy a poner cero porque no quiero que tenga grosor porque quiero que haga una punta. Si tú quisieras que tuviera un poquito de grosor, puedes ponerlo. Voy a aceptar otra vez y ahora simplemente pongo hacia dónde va a ir la flecha. En este caso le puedo dar más o menos longitud. Voy a poner hasta aquí y simplemente acepto con el botón derecho del ratón o con Enter o le doy a Escape para terminar el comando y ya tenga hecho mi flecha. Desde aquí ya puedo seleccionar y moverlo hacia un lado o hacia otro, mover la punta de la flecha. E incluso si quisiera, podría venirme aquí y añadir vértices. Si quiero que venga un vértice por aquí y ya podría hacerlo como la de antes que tenía un codo. Voy a darle a Control-Z y así ya tengo la flecha como estaba antes. Y lo interesante de este tipo de polilíneas es que puedo seleccionarla, le doy a Control-1 para abrir las propiedades. Y aquí donde pone Geometría, si yo me vengo aquí arriba de donde pone Vértice Actual, veo que me aparece una X en este vértice. Pero si yo lo cambio, ya me aparece justo aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que desde aquí puedo cambiar la anchura de este segmento. Si quisiera que fuera 3, pongo 3. Si quiero que sea 1, lo cambio y se hace más pequeño. Así puedo ir cambiando la anchura del segmento. Tanto de este lado como del otro. Si le doy a Anchura Final del segmento, por ejemplo le doy a 1. Se me haría recto. Por eso lo vamos a dejar en 0 para que tenga punta de flecha. Voy a volver a ponerlo en 2. Y así fácilmente tendría la flecha. Además que como hemos dicho, desde aquí puedes cambiar la flecha y hacerla tan grande como tú quieras. Y si utilizas el comando estirar, con EI o con S si lo tienes en inglés, puedes seleccionar la flecha y hacerla más grande o más pequeña, toda a la vez sin tener que moverlo por trozos. Además, este tipo de flechas también lo puedes hacer hacia el otro lado. Puedo escribir pol o pl si lo tienes en inglés. Acepto. Pongo el punto inicial. Y ahora le voy a dar a la G de grosor o a la W si lo tienes en inglés. El grosor inicial voy a ponerlo en 0. Y ahora voy a poner el grosor final. Y voy a poner 3, por ejemplo. Y ahora simplemente voy a poner donde va a iniciar la línea de la flecha. Y en lugar de seguir haciendo la línea con este grosor, le voy a dar a la G otra vez. Voy a poner el grosor inicial en 0. Voy a poner el grosor final en 0. Y esta flecha ya estaría como la otra, pero girada. También podría haberla seleccionado y girarla con GI o con RO si lo tienes en inglés y ya está. Y ahora que sabes cómo hacer una flecha con una polilínea súper rápido y además de esto, cómo añadirle grosor a las polilíneas, te voy a pedir que... Y ahora que te has suscrito, voy a eliminar esta y vamos con el tercer método. El tercer método es un poquito más complejo, es cómo hacer una flecha dinámica. Cómo hacer una flecha que puedas mover rápidamente, vamos a hacerla sencilla. Pero además de para hacer la flecha, te va a servir para hacer muchos bloques dinámicos con los comandos que vamos a utilizar. Vamos a dibujar una flecha, pero la vamos a hacer con líneas y además le vamos a poner un sombreado al medio. Así si quieres ponerle sombreado se lo pones y si no, no se lo pones. Voy a poner una línea, así que voy a poner uno que tenga de base un metro de largo. Y aquí voy a poner 0,2, voy a seleccionarlo y lo voy a mover desde el punto medio hasta aquí. Voy a hacer otra línea, voy a darle al tabulador y voy a escribir 45 donde pone los grados. Ahora le vuelvo a dar al tabulador y veo que puedo estirar todo lo que yo quiera. Si no quisiera que fuera 45 y quiero que tenga un poquito más de punta, puedo cambiarlo. Le doy al tabulador otra vez, que es la flechita que está arriba del poner mayúsculas. O puede ser que ponga TAP y voy a escribir por ejemplo 30. Le doy al tabulador otra vez y ya estiro esta línea hasta aquí. La selecciono SI para hacer una simetría. O MI si lo tienes en inglés, de mirror. Punto medio, hasta aquí le digo que no borre los objetos. Cómo hacer todas estas cosas, ya lo vimos en el vídeo de cómo dibujar en AutoCAD. Que si no lo has visto te lo dejo por aquí arriba, ya que esto es básico básico. Vamos a escribir RR para recortar o TR si lo tienes en inglés. Voy a recortar por aquí. Acepto y ya tendría esto hecho. Ahora voy a escribir SB para sombrear. La H si lo tienes en inglés. Voy a darle al punto este interior. Y siempre acuérdate de ponerlo en sólido. Si quisieras ponerle otro relleno puedes ponerlo. En este caso voy a poner sólido. Y esto es importante que esté asociativo. Vamos a aceptar. Y el asociativo significa que si yo estiro esta parte de aquí. Se me va a estirar el sombreado con mis líneas. El siguiente paso es seleccionar todo esto que hemos dibujado. Escribir BQ para hacer un bloque. La B si lo tienes en inglés. Y aceptas. Se te va a abrir esta ventana. Le vamos a poner un nombre. Por ejemplo flecha. Punto base lo vamos a precisar en pantalla. La unidad del bloque está en metros. Porque lo hemos dibujado en metros. Vamos a darle a abrir en editor de bloques. Convertir en bloques. Aquí podríamos poner una descripción. Y el resto lo vamos a dejar como está. Le damos a aceptar. Nos pide el punto base. Que lo vamos a poner aquí al inicio. Y ya se nos abre el editor de bloques. Lo que vamos a hacer aquí va a ser venirnos a parámetros. En las paletas de creación de bloques. Que si no lo tienes. Lo abres desde aquí arriba. Aunque por defecto se te va a abrir. Y le vas a dar a lineal. Vas a poner un parámetro lineal. Desde aquí hasta aquí. Vamos a bajar. Y lo vamos a soltar por aquí. Esto va a ser para estirar la flecha. Tanto como queramos. Ahora vamos a poner otro parámetro lineal más. Que venga desde aquí. Desde el inicio otra vez. Hasta el inicio de la flecha. ¿Y por qué ponemos este hasta aquí? Porque es para elegir dónde va a empezar el inicio de la punta de la flecha. Y por último vamos a poner otro lineal. Que venga desde aquí. Desde el punto medio de la flecha. Hasta aquí arriba. Y este va a ser para determinar el grosor de esta punta de flecha. Ahora bien. Tenemos que abrir las propiedades con control 1. Vamos a seleccionar todos estos parámetros. Y lo que vamos a hacer va a ser venirnos justo aquí abajo. Donde pone números de pinzamientos. Y vamos a poner 1. Una vez lo tengamos ya podemos darle a escape y quitar esta selección. También lo que podemos hacer es seleccionarlos uno por uno. Por ejemplo esta distancia 1. Y aquí donde pone nombre de distancia voy a poner longitud. Voy a hacer clic fuera. Y ya se ha cambiado el nombre. Le doy a escape. Selecciono distancia 2. Y voy a poner inicio PF. De punta de flecha. No voy a escribir más. Y aquí en distancia 3 voy a poner grosor punta flecha. Partido por 2. Porque va a ser la mitad del grosor y se va a estirar. Aunque esto lo vamos a hacer manualmente. Pero para que sepas después que es la mitad. Ahora bien. Ya podemos cerrar las propiedades. Y lo que vamos a hacer va a ser venirnos a acciones. Aquí. Y vamos a utilizar estiramientos en todo momento. Le vamos a dar a estiramiento. Vamos a darle aquí donde pone longitud. En el primero. Y ahora te pide un punto. Es decir. Desde qué punto se va a estirar la flecha. Y va a ser en este de aquí. Vamos a hacer clic. Y ahora tenemos que hacer un recuadro. Que va a seleccionar todo lo que va a estirar. Vamos a hacer clic desde aquí arriba. Hasta aquí. Y una vez lo tenemos. De la misma forma. Hacemos la selección. Aceptamos. Y ya tenemos por aquí nuestro estiramiento. Vamos a volver a activar el estiramiento. Vamos a darle a inicio punta flecha. Vamos a darle aquí a este pinzamiento. Que va a ser desde donde se va a estirar el inicio de la punta de la flecha. Y ahora el recuadro lo vamos a hacer así. Porque no queremos mover esta punta de aquí. Solo queremos que se mueva esto hacia adelante y hacia atrás. Por lo tanto lo vamos a poner así. Y la selección igual. Desde aquí hasta aquí. Aceptamos. Y ya tenemos este estiramiento. Vamos a volver a poner otro estiramiento más. Nos quedan solo dos. Le vamos a dar a grosor punta flecha partido por dos. Le damos justo aquí. Y vamos a seleccionar esta punta del inicio de la flecha. Seleccionamos. Seleccionamos así. Y aceptamos. Otro estiramiento más. Y es el último. Seleccionamos aquí. Le damos otra vez a este punto de aquí. Y ahora vamos a seleccionar la parte de abajo. Porque cuando se estire esto hacia arriba. Queremos que se haga tipo espejo. Y se estire hacia los dos lados. Y la flecha no quede más gorda de un lado que de otro. Seleccionamos esto. Ponemos el tipo de selección así. Y aceptamos. Y ahora seleccionamos este estiramiento. El estirar tres. Cuando pones el mouse encima. Puedes ver que se te pone el recuadro. Que es ese estiramiento. Así que lo seleccionamos. Le damos a control uno. Y esto es muy importante. Donde pone multiplicador de distancia. Aquí. Vamos a ponerle menos uno. ¿Por qué le ponemos menos uno? Porque cuando esto va hacia arriba. Queremos que este vaya hacia abajo. Que haga tipo espejo. Ahora ya lo tenemos. Podemos cerrar el editor de bloques. Le damos a guardar los cambios. Y vamos a probarlo. Si seleccionamos la flecha. Aquí nos sale la longitud. El inicio de punta de flecha. Y el grosor partido por dos. Desde aquí podemos estirar. Vemos que esto funciona. Vamos a ver si funciona este apartado de aquí. También funciona. Si estiramos hacia adelante o hacia atrás. El sombreado se adapta totalmente. Y si subimos esto hacia arriba o hacia abajo. Pasa exactamente lo mismo. Lo único que vemos. Es que cuando esto lo hacemos más grande o más pequeño. Esta flecha se nos mueve hacia arriba o hacia abajo. Vamos a arreglarlo. Con el bloque seleccionado. Escribimos EBL. O BE si lo tienes en inglés. Y aceptas. Se te va a abrir esta ventana. Seleccionas el bloque de la flecha. Que si lo has seleccionado previamente. Ya lo tendrás seleccionado. Le das a aceptar. Y esto ocurre porque sin querer. Voy a cerrar esto aquí. Porque sin querer. En este estiramiento. Que hemos puesto abajo. Hemos seleccionado este parámetro. Por lo tanto lo único que tenemos que hacer. Es darle con el botón derecho aquí. Conjunto de selección de acción. Modificar conjunto de selección. Ahora nos pide el marco. Pero como ya lo hemos puesto. Simplemente vamos a aceptar. Y no vamos a hacerlo de nuevo. Y ya nos aparece aquí. Lo que tenemos que hacer. Es venirnos aquí abajo. Y darle donde pone eliminar. O poner la letra que está en mayúscula. Y una vez lo hayamos hecho. Seleccionamos el parámetro. Que hayamos seleccionado sin querer. Y aceptamos. Ahora si escribo CB. Para cerrar bloque. O cerrar editor de bloques. Aquí arriba. Guardo los cambios. Y ahora si. Por más que mueva esta parte de aquí. La flecha siempre se quedará al medio. Y esto ya está arreglado. Pero para que veas. Que este tipo de cosas pueden pasar. Y que se solucionan súper fácil. Y ya tienes tu flecha perfectamente puesta. Y si quieres que hagamos una flecha un poquito más avanzada. Que pueda tener textos para poner inclinaciones. Ponerle o no el sombreado. Que podamos hacer también como si fuera una directriz. Y que tenga aquí un codo. Que podamos girarla o alinearla automáticamente. Todas esas cosas. Déjamelo en los comentarios. Y lo tendré en cuenta para hacerlo. Y si quieres este bloque. Por supuesto lo voy a dejar en Patreon. Y si eres miembro del canal. Habla conmigo. Si te ha gustado el vídeo. Por supuesto dale por aquí. Y suscríbete si no lo estás. Y por aquí te voy a dejar un vídeo. Que espero que te guste. Que te sirva. Y que aprendas mucho más. Déjate un like. Y déjame un comentario. Para favorecer al algoritmo. Y que llegue a mucha más gente. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.